Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Eh 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 Yo soy la guardia del sombro y de su niña, yo l'aim a morir Puedes destruir todo lo que te plara No hay que abrir el espacio de sus brazos Para todo reconstruir, para todo reconstruir Yo l'aim a morir Y la goma y los libros de horlogos de quartier Y la fe de mi vida, las cocotas en papier Y las a morir Y la batida de fond entre nous et le ciel Y nos les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aim a morir Y la de faire toutes les guerres Pour être aussi forte aujourd'hui Y la de faire toutes les guerres De la vie Y la de faire toutes les guerres Pour être aussi forte aujourd'hui Y la de faire toutes les guerres 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 Y la de faire toutes les guerres